Hombra rosa. Lourdes, me da un pasito para acá. Por eso me puse de rosa. Si quieres, ya vas acá por ahí. No, es que no le va a dar. No, acá. O sea, la llama por eso. Lourdes, nada más quiero saber algo. ¿Hay unos rumores por ahí que se integra usted a Lagunilla, mi barrio, en el papel de la Secretaría de Guardia? Pues mira. Ya lo escribí. ¿Ya lo escribí? Ya lo escribí. Pues estoy feliz. ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz de estar estas próximas diez semanas en Lagunilla. Es para mí un honor, una responsabilidad muy grande. Una alegría muy grande en mi vida. Pues estar aquí. Estoy ensayando. Estoy le dando el corazón. Le estoy dando la vida. Para estar estas semanas que no puede mi amiga. Porque va a ser una serie muy importante. Y luego se reintegra. Entonces, pues mira. Aquí estoy. Y sabemos que son amigas entrañables. Así como pasaba esta feta, digamos, de un proyecto a otro. Debe ser algo... Pues también fue asentero. Fíjate que había... Estaba un peleado el papel. Pero, pues, de repente cuando te toca, te toca. Y entré. Porque gracias a Dios, la otra obra en donde yo estoy, hizo una pausa. Que me dio perfecta oportunidad de entrar. Entonces, aquí estoy. Hoy estuve en la tarde con mi primer ensayo. Y ahí voy. Oye, Lourdes, son mujeres excepcionales. Maribel y tú. ¿El vestuario te queda de ella? ¿O hay que ajustar de más? Me queda pintado. Sin embargo, me van a hacer otros vestidos. Sí. Ah, mira. Pues sí. Pues para como que cambiar un poquito y todo, pero... Y cada una tiene su estilo. Cada una tenemos su estilo. Pero sí, pero se ha quedado... Bueno, calzamos de ahí mismo. Oiga, ¿fue difícil convencerla de sumarse a esta fiesta en la cena? No, para mí es una emoción muy importante. Fue como que el destino un poquito que me dio la oportunidad. Porque te digo, me dice, Maribel, es que lástima que estás en esta obra, que no puedes. Me digo, espérame tantito. Ya terminamos esta temporada tal día. Y me da perfecto tiempo de entrar. Y cuando tú entres, tengo otra obra en cuarta, ¿no? Pero hace cuentamandados. O sea, yo creo que Dios ahí tuvo algo que ver. El desarrollo de la obra, ¿cómo lo has sentido? Muy bien. Daniel Chávez estuvo enseñando ahora conmigo. Y me dijo, mira, quiero que le hagas aquí, acá, no abuses de esto y todo. Me están llevando de la mano. Estoy muy contenta. Con Alex Gough, que ahorita le voy a dar un abrazote. Pues muy contenta. ¿Qué es el momento que le genera el hecho de ser tan reconocida por la figura, por mantener su rostro? Pues mira, pues gracias a Dios, pues como que la física, la genética no me ha traicionado. Alimentándome bien, haciendo que esto sí todo me he preservado bastante bien. Pero lo más importante es tener salud, vitalidad, energía, entusiasmo por la vida. Porque eso es lo que genera todo lo demás. ¿No creo? ¿Alguna comida o algo que usted diga, este es mi secreto de la eterna juventud? Ay, no sé, pero a mí me encanta el salmón. Me gustan las verduras, las frutas. ¿Cómo rico? La verdad que se me saborea eso. Y le vas a imprimir tu sello de baile a Lagunilla, ¿no? Pues mira, todo está bien marcadito, pues le pondré yo la candela y todo así. Pues lo mío, ¿no? Perfecto. Ay, qué tal. Gracias. ¿Los regalás? Ya los espero en el estreno. ¿Cuándo es su estreno? A finales de julio, última semana de julio. Perfecto, espero que sea. Ay, sí, por acá nos vemos. Gracias. Todos los aspectos, por favor. Ta, ta, ta. ¿Los regalás? ¿Los regalás? ¡Los regalás, por favor!